Bueno, en este video vamos a hablar de algo que nos va a facilitar mucho resolver circuitos más que todo, circuitos resistivos vamos a hablar de las resistencias en serie por ejemplo, tenemos este circuito que está acá y vemos que hay dos resistencias en serie cuando hay un número de resistencias en serie, puede ser dos o más entonces hay una forma de que usted puede convertir esas dos resistencias en serie en un equivalente esas dos resistencias, volverlas una única resistencia entonces quedaría su fuente y su única resistencia bueno, dependiendo del circuito puede quedar una topología diferente pero la idea es resumir estos dos elementos en un solo elemento entonces, la pregunta es, bueno, ¿y cómo hacemos eso? ¿cómo se hace? entonces, apliquemos primero que todo la primera ley de Kirchhoff acá digamos que acá hay una caída de tensión y acá hay otra caída de tensión, B2 entonces, por las leyes de Kirchhoff y yendo en este sentido entonces diríamos menos la tensión de la fuente más la tensión que se cae en la resistencia 1 más la tensión que se cae en la resistencia 2 es igual a cero que esto es lo mismo que decir que la tensión de la fuente es igual a la tensión que se cae en la resistencia 1 más la tensión que se cae en la resistencia 2 es obvio, la tensión que les estoy entregando acá es la misma tensión que se cae en este lado eso es lo que estamos diciendo pero ustedes ya saben que por un circuito en serie la corriente es la misma entonces, por acá va la misma corriente y por acá va la misma corriente independientemente de cómo esté el circuito pero si estas dos resistencias están conectadas en serie la misma corriente que circula por una, circula por la otra entonces, nosotros podemos resumir por ley de Ohm que la tensión en la fuente es igual a R1 por la corriente más R2 por la corriente que es la misma corriente entonces, de acá ustedes pueden deducir que B pueden resumir esta I es la misma I entonces, sería sacar R1 más R2 I como factor común y tenemos I si ustedes analizan esto B es igual a R1 más R2 por I esto es una resistencia equivalente entonces, mi ecuación se puede expresar de esta forma B es igual a R equivalente por I quiere decir dos resistencias en serie simplemente sumamos la primera resistencia con la segunda resistencia y ya tenemos un valor equivalente y esto es la resistencia equivalente de nuestro circuito quiere decir que entonces, estas dos resistencias si nosotros las sumamos R1 más R2 nos da esta resistencia equivalente entonces, este circuito puede expresarse como una fuente de tensión y una única resistencia R equivalente entonces, ustedes ya no tienen que hacer una cantidad de sumatorias y cantidad de cosas acá sumatorias de tensiones simplemente ustedes ya saben que la ecuación es si están las dos resistencias de serie sumar R1 más R2 y colocar una sola resistencia esa es la resistencia equivalente entonces, eso es muy importante pero entonces, ahorita la pregunta es bueno, ¿y eso funciona para cuando yo tengo tres resistencias de serie? ¿cuatro resistencias de serie? ¿cinco resistencias de serie? sí, para cualquier número de resistencias ustedes pueden hacer la misma deducción de Kirchhoff para cualquier número de resistencias la resistencia equivalente si las resistencias están en serie es la suma de las N resistencias en serie conectadas en serie conectadas hasta Rn si hay N resistencias conectadas en serie entonces la resistencia equivalente es la suma de las resistencias y eso es todo eso era lo que queríamos ver en este video ¿cuál es la resistencia equivalente? si las resistencias Cobas están en serie si las resistencias todas se están en serie Si las resistencias todas están en serie